It's not a family no more, it's just me Tempo Venme aquí, falta mucho por hacer Yo todavía sigo sin perder poder Y es que cada vez más me siento victorioso Va pasando el tiempo y me pongo más poderoso Venme aquí, falta mucho por hacer Yo todavía sigo sin perder poder Y es que cada vez más me siento victorioso Va pasando el tiempo y me pongo más poderoso Se le acabó la alegría porque volvió la agonía Se siente la hipocresía de los que no me querían a mí Devuélvame la corona que es mía Vuelto rey de rap, el terror de los policías Yo soy la T, la E, la M, la P, la O Por favor saquen las cortes y reciban al guampón Porque yo soy el que pone el ambiente en tensión El dueño del control, el fanático de la acción Por si no saben, es acabado su celebración Estaba preso en los muertos, controlen sus emociones Cuando yo muera entonces podrán cantar victoria Cuidado, porque si muero, cua estaré en su memoria Y como quiera, yo seguiré sonando y sonando Mis enemigos seguirán soñando y soñando Despertando y encontrándose con qué no puede ser Yo todavía sigo sin perder poder Vienes aquí, falta mucho por hacer Yo todavía sigo sin perder poder Y es que cada vez más me siento victorioso Va pasando el tiempo y me pongo más poderoso Vienes aquí, falta mucho por hacer Yo todavía sigo sin perder poder Y es que cada vez más me siento victorioso Va pasando el tiempo y me pongo más poderoso Y para concluir, me voy a despedir feliz Porque aún siento que mis públicos me apoyan a mí Y no importando las ignorancias De los que con arrogancia trataron de impedir Que el tiempo llegara hasta aquí Yo siempre supe que iba a ser difícil alcanzarlo Y honestamente ya estoy más tranquilo al superarlo Y haber logrado mi sueño que tuve desde pequeño Que fue representar al pueblo con seño Mi ponce se levantó a favor de mí Con las manos arriba gritando Porque saben que salí a la avenida Y sabía de que esto no se iba a quedar así Pasar el tiempo que fuera Y cuando volviera venía a destruir Aparte de lo que me desearon el mal Tengo que agradecer a mi padre celestial Que me dio la fortaleza inmensa de llevar mi carga Y por eso soy ahora una de sus almas largas Vienes aquí, falta mucho por hacer Yo todavía sigo sin perder poder Y es que cada vez más me siento victorioso Va pasando el tiempo y me pongo más poderoso M aquí, falta mucho por hacer Yo todavía sigo sin perder poder Y es que cada vez más me siento victorioso Va pasando el tiempo y me pongo más poderoso No se dan cuenta No se dan cuenta que es lo que están escuchando en mi voz No se dan cuenta que es lo que están escuchando en mi voz No se dan cuenta que es lo que están escuchando en mi voz